En el nombre de Jesucristo, amén y amén. 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 Amén. ¡Gracias! 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 a tu nombre, oh Altísimo anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, gloria al Señor hermanos amados, que bendición es poder cantarle al Señor vamos a seguir adorando a Dios, amén gloria a Dios vamos a seguir exaltando el nombre de Dios pregunto yo, ¿cuántos somos libres? ¡Sí! ¡Aleluya! vamos a cantar ese cántico, libre, gloria a Dios libre yo soy libre las cadenas del pecado han sido rotas libre yo soy libre para cantar para danzar para gozar vamos a seguir adorando a Dios vamos a seguir adorando a Dios y el vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo yo soy libre y el vencido al enemigo al enemigo por la sangre de Jesucristo yo soy libre libre yo soy libre yo soy libre las cadenas del pecado han sido rotas libre libre yo soy libre para cantar para danzar para gozar para gozar yo soy libre yo soy libre yo soy libre cuando somos libres aleluya me libertó me libertó me libertó de la cadena me libertó me libertó me libertó de la cadena me libertó me libertó de la cadena me libertó de la cadena me libertó la cadena me libertó la cadena me libertó de la cadena me libertó que te lleve, que te lleve, que te lleve, que te lleve, y déjalo que te bautice, déjalo que te bautice, déjalo que te bautice, que te bautice, que te bautice. ¿Cuántos días tienes a presencia? Él está aquí con nosotros, sí, Él está aquí, Oh Dios, Aleluya, te ab nada o Dios. ¡Eres bienvenido, bienvenido, bienvenido! Prépérate para que sienta, a Espíritu de Dios, Prepárate para que sienta, prepárate para que sienta, prepárate para que sienta el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Dentro de tu corazón, mi corazón contento está, mi corazón contento está Porque el Señor ya me salvó, mi corazón contento está, mi corazón contento está Porque el Señor ya me salvó, oh qué feliz, oh qué feliz se siente el alma Con que sol, por la paz que ningún otro puede dar Oh, qué feliz, oh, qué feliz, se siente el alma Con que sol, por la paz que ningún otro puede dar Y si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Oh, gloria, aleluya Cristo me salvó Por eso yo canto alegre Porque Cristo me salvó Por eso yo canto alegre Porque Cristo me salvó Por eso yo canto alegre Porque Cristo me salvó Oh, gloria Cristo me salvó Cristo me salvó ¿A cuánto el Señor nos ha perdonado? Nos ha dado esa salvación, gloria a Dios Antes nos ha perdonado Antes nos ha perdonado No sabíamos que era esta bendición Pero ahora sí ya sabemos que este es el verdadero gozo Gozo, gozo, gozo Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero un día Pero un día Cristo elador de la vida Me dio deseoso El que yo quería Pero un día Cristo elador de la vida Me dio deseoso El que yo quería Gozo, gozo Dice ahí Iglesia Donde no lo había Gozo, gozo Donde no lo buscaba Donde no lo había Pero un día Cristo andador Venido a puerte así Venido de ese gozo Donde no lo quería Pero un día Cristo andador de la vida Venido de ese gozo De la botella ¿Cuántos locos amamos esta noche? Sí, ese es el gozo que ahora Ese locos ha dado Bendito y amado sea su nombre Oiga Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamamos para anunciar La virtud de aquel Que nos llamó a su robo Somos el pueblo de Dios Tu sangre nos reivió Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Dios Y llevaremos su gloria A cada pueblo en ocasión Crayéndole Y buenas nuevas Y llevaremos su gloria Y su amor Sí, ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo Que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y este pueblo Y este pueblo vive así Por los días Y se produjo Y se produjo Y se produjo A Jesús el salvador Y aquí es el pueblo de Dios 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 Yo quiero ser un asomado Yo vine a buscar Fuego, fuego en el altar 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 Yo vine a buscar Fuego, fuego en el altar Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Y estamos pidiendo con avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Y el poder del Padre Y el poder del Hijo Y el poder del Santo Espíritu de Dios Y el poder del Padre Y el poder del Hijo Y el poder del Santo Espíritu de Dios Tu nombre viene a bendecir Tu nombre viene a bendecir Tu nombre viene a bendecir Que ha dado paz Que ha dado gozo Tu nombre viene a bendecir Tu nombre viene a bendecir ¡Vamos, vamos! Tu nombre viene a bendecir Que ha dado gozo Que ha dado gozo Que ha dado gozo Tu nombre viene a bendecir ¡Aleluya! Cuanto hemos venido a bendecir Este nombre poderoso ¡Aleluya! 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 y el evangelio de religión 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 El Evangelio es el poder de Dios ¿Sabes lo que sentimos en este momento? El Evangelio es el poder de Dios Sí, sí, es el poder de Dios Sí, sí, es el poder de Dios Sí, sí, es el poder de Dios Pero qué felicidad El Evangelio es la religión El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios Pero qué felicidad El Evangelio es la religión El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios Sí, sí, es el poder de Dios Sí, sí, es el poder de Dios ¡Azúme! El Evangelio no es religión El Evangelio es poder de Dios Por eso Pablo le decía A sus hermanos romanos No me avergüenzo El Evangelio porque es poder de Dios ¡Aleluya, Dios! ¡Te adoramos, Cordero! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Aleluya! Yo no sé cuántos quieren ser llenos en esta hora Vamos a decirle al Señor que nos unan ¡Húmqueme! Señor, húmqueme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí ¡Húmqueme! Señor, húmqueme Señor, húmqueme Que yo puedo ver Lo que estás haciendo en mí Mi corazón aneh a tu presencia Y mi alma ¡Húmqueme! Señor, húmqueme Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí ¡Húmqueme! Señor, húmqueme Señor, húmqueme ¡Húmqueme! Señor, húmqueme ¡Húmqueme! 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 Señor, húmqueme Señor, húmqueme ¡Húmqueme! Has dejado, aunque en mi soy, estoy confiando, Señor, en ti puedo descansar. Puedo descansar, y a tu mansión, Cristo me brillará, si el sol llega a los huestes, y no brille más, yo igual confío en el Señor, que me va a pilar. Cuanto confiamos en Dios, volvamos a cantar una vez más fuerte, iglesia. Estoy confiando, Señor, en ti, tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque en mi soy, estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, puedo descansar. 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 Oh, Señor, Cristo está aquí, su presencia siempre en mí. Y alejón, 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 alejón. Y alejón, alejón, alejón. Alejón, 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 alejón. Señor, te amo, te adoro y te amo, aleluya. Vamos a tomar un cántico más y dice así, oiga. Venimos ante ti, Señor, con corazones y perroso. ¡Viva la iglesia! Y en los días la avanza y me adoran. Una vez más, una vez más, que se oiga. Venimos ante ti, Señor, con corazones y perroso. ¿Y en los días la avanza? ¡Viva la iglesia! 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 en el Señor, en la tierra, aleluya, aún la misma naturaleza, los árboles dan palmaros de aplauso, los pajarillos las aves, aleluya, no se viviente, eleva la manza, salen señores, oh, nosotros la iglesia también le adoramos, nosotros la iglesia le damos la gloria, al rey de reyes y señores, señores, oh, esta noche para él es la gloria, usted no ha venido a alabar al hombre, usted no ha venido para que el hombre no mire, usted ha venido a darle lo que ha venido, aleluya, a traer su corazón, a ofrecerle lo que ha traído al Señor y es la oración de esta noche, oh, te adoramos, cordero, te bendecimos en esta hora, papá, muchas gracias, señor, gracias por esta bendición, señor amado, amén, padre, y amén, sigámonos gozando. Bendito Dios, alabamos, rey de gloria, aleluya, aleluya, gloria al Señor, cuándo se ha podido gozar, amado hermano, con la alabanza, con los coros, gloria al Señor, es que ese es el pueblo que Dios quiere, amado hermano, adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, lo miraba todo con Satan, amado hermano, y se escuchaba bien bonito, escuchar alabar y glorificar el nombre del Señor, ya que antes cuando estábamos de locos, allá todos borrachos, estábamos gritando como locos, amado hermano, además vivíamos en una montaña y pegamos un grito allá en el cerro, amado hermano, escuchaba toda aquella loma allá, cuando el diablo estaba todo loco, era muy bueno para gritar, pero ahora, amado hermano, adoramos a nosotros, amado hermano, al que vive y permanece para siempre, amado hermano, nuestro Señor, Jesucristo, Jesucristo, amado hermano, sean bienvenidos todos los hermanos, gloria al Señor, de David Virginia, el hermano Manuel, hermana Mari, que también anda aquí, gloria al Señor, y todos los hermanitos, verdad, que sigue nuestro hermano Pastor Víctor Canales, gloria al Señor, nuestra hermana Kaylee, también la tenemos por aquí, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios bendiga, gracias a mi Señor, jóvenes esforzados, Dios quiere jóvenes esforzados, hermano, porque hay jóvenes, hay gente de ministerio, hermano, nosotros que ya hasta el pelo se nos cayó, amado hermano, y que en la carganta no lo está, ahí están los jóvenes, recuerden que esforzar a los jóvenes, amado hermano, que no desmayen por nada, porque este cacaste viejo, que ya la vamos nosotros, una pura pena, caminamos, que Dios nos ayude, gloria al Señor.